un gran saludo a todos los estudiantes del grado octavo bienvenido a otra clase de matemática esta vez no la vamos a hacer en directo la vamos a hacer en un vídeo porque el directo son los lunes y el lunes fue festivo entonces hoy martes como tenía directo de física con los grados décimo y 11 únicamente pasar con el grado 11 porque el grado décimo algunas partes había de la energía y pues la estudiante que me acompaña no podía asistir al directo listo entonces también se le va a llevar un digámoslo así un vídeo a esos grados que no tuvieron directo conmigo y listo entonces hoy vamos a continuar con la actividad número 3 de la guía va a ser un trabajo súper bacano súper excelente pero que presten muchísima atención cualquier inquietud me la dicta me dicen con tiempo ya estará teniéndolo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde cualquier inquietud ahí estoy para ayudarlos por favor les pido que no dejemos los trabajos para lo último el plazo o la fecha límite para entregar este trabajo es el domingo lo mismo con la recuperación listo el día de hoy en la tarde estaré habilitando ya la entrega o la parte en la plataforma de modo para entregar este trabajo si algún estudiante no puede subir el trabajo hombre hay dos compañeros que nos pueden ayudar a subir ese trabajo tenemos al compañero davinson visto que lo tenemos en muy presente que yo voy a quitar aquí el audio del escritorio se lo quité y el compañero davinson que lo tengo en presente y también quien nos puede ayudar a subir ese trabajo a la plataforma el compañero fray de listo entonces esos dos compañeros nos pueden ayudar muchísimo a realizar digámoslo así a subirlos a la plataforma como nos pueden ayudar ellos usted le puede enviar el trabajo por medio de whatsapp ojo de necesidad de que usted vaya a su casa usted coge el trabajo con el teléfono de la mamá el de el del papá el suyo propio o el de un vecino le toma la fotico y se lo manda al whatsapp personal de esos dos estudiantes si usted no lo tiene lo escribe me lo me llama o o me trata comunicarse conmigo y yo se los mando sin ningún problema ellos ya de inmediato se comunican conmigo y comenzamos el proceso para subir los trabajos listo si usted no tiene esa posibilidad si la tiene pues no tiene ningún problema los compañeros ellos están recibiendo el trabajo a matar dar máximo el domingo a las máximo máximo el tiempo límite son las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde es el tiempo límite para que ellos reciban los trabajos no es una obligación de ellos recibirles trabajo simplemente me están colaborando y me están ayudando y le están facilitando ustedes también eso con el motivo de que de que usted no vayan a esos trabajos para lo último para que esté diciendo que el profesor cambio la fecha no los trabajos se entregan únicamente ojo usted lo puede entregar a la hora a la hora que usted quiera hasta las 11 de la noche el día domingo cierto pero como es posible que yo a las 11 10 de la noche voy a mandar el trabajo al compañero el domingo para que me lo suba no a las 6 de la tarde hasta hasta las perdón hasta las 5 de la tarde listo para que tengamos ese encuentro y después no estemos con dificultades jóvenes entonces vamos a arrancar nuestra actividad número 3 para que la tengamos ahí presente y podamos trabajar de la mejor forma posible entonces en nuestra actividad en la actividad número 3 arrancamos con representación de una función que la representación de una función aquí me está hablando que la función la podemos representar diferentes formas en la parte número 1 hablamos una representación tabular la representación tabular es esto que está aquí listo aquí tenemos decir cuando vale cero de una forma la hora también va a valer cero cuando x vale 1 que es el tiempo el otro vale 5 de aquí me están hablando aquí aquí me están hablando del tiempo y de distancia recorrida entonces si yo utilizo un tiempo cero pues la distancia va a ser cero si utilizo un tiempo 1 la distancia va a ser 5 si utilizo un tiempo 2 la distancia va a ser 10 si utilizo un tiempo 3 la distancia va a ser 15 así sucesivamente a medida que va avanzando el tiempo así mismo va avanzando en la distancia entonces lo que yo llené en esta gráfica esto que se llama esto es lo que se llama una representación tabular para que lo tengamos ahí presente y lo tengamos en cuenta ahora viene aquí y vamos a responder las siguientes digámoslo así preguntas o incógnitas listo dentro de esa incógnita tenemos la siguiente pregunta y se responde viene la pregunta a esta que está aquí nos dice qué podemos concluir de la distancia recorrida del auto con respecto a su tiempo o sea después que ya usted analizó interpretó esta parte va a hacer una conclusión ahí nos dice que de pronto nos ayudemos de un compañero de una amiga no simplemente mire esto que está aquí y senda la pregunta a esta parte que podemos concluir de la distancia recorrida del auto con respecto a su tiempo para responder esta pregunta ten presente que deberás lograr que por medio de palabras alguien que no haya visto la tarjeta esta parte olvídenla simplemente la pregunta respondamos la pregunta que podemos concluir de la distancia Recorrida del auto con respecto A su tiempo Eso es lo que vamos a responder La pregunta y la respondemos aquí Listo Luego viene la pregunta número Dos ¿Qué es lo que pasa? Aquí vamos a graficar Y aquí yo voy a hacer la gráfica como de las tres primeras Listo Para que tengamos en cuenta Entonces podemos interpretar lo siguiente Tenemos que la La primera Vamos a mirar una cosita aquí Estamos bien Aquí estamos bien Entonces no, aquí no es Entonces tenemos aquí Listo La primera Si miramos claramente la primera Cuando x vale cero Es tiempo en función de distancia Listo, entonces tiempo Perdón Es al contrario Tiene que ser distancia Que es x en función del tiempo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Es lo siguiente Este que está aquí va a ser x Y este de acá va a ser t Este es el eje de las y Y este es el eje de las x Pero en cuanto a la variable Este va a ser la distancia Y este que va acá va a ser el tiempo Que en este momento es en segundo Entonces Ojo Tiempo Es el eje x Distancia del eje y Por eso acá lo colocaron de esta forma Pero por lo general Pero por lo general en una gráfica En una gráfica de este tipo Siempre es x en función del tiempo Listo Aquí x viene siendo este tiempo Pero en el eje coordenada Y viene siendo la distancia Que cuando x vale cero Y vale cero Entonces lo ubico acá X cero Y cero Sería aquí en este punto Listo Ahora viene la otra parte Cuando x vale uno Y vale cinco Entonces buscamos acá Cuando x vale uno Y vale cinco Sería como la mitad Sería aquí Listo Y viene la última Que dice que iba a ser tres Cuando x vale dos Y vale diez Y cuando x vale dos Y vale diez Sería aquí Bueno la mitad sería más o menos Como para aquí ¿Qué es lo que pasa? Esto en sí Nos va a dar una línea recta Así nos debe dar la gráfica De una u otra forma Así Por acá No por allá Más o menos así De esa forma Nos va a dar la gráfica Listo Para que tengamos en cuenta Esa partecita joven Ya sabemos Esto es lo que tienen que hacer En esta parte Bueno Seguimos Y aquí me aparece ahora Otro concepto Importantísimo Otra forma de representar Voy a colocar este Un poquitico más pequeño Y podemos mirar aquí ¿Qué dice aquí? Así como hemos logrado Mostrar la misma función De manera verbal Y de manera gráfica Es decir Verbal es en la parte De la tabla Y de manera gráfica También Es posible Representar por medio De un diagrama sagital Entonces Esto que me está mostrando A mí aquí Se llama diagrama sagital Si ustedes han podido analizar Todo lo que hemos visto Ha sido funciones 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 Esto que está aquí Esto es un diagrama sagital Listo Esto es lo que necesitamos De una u otra forma Que usted me entienda Un diagrama Sagital Que va en el concepto De funciones Listo Que es lo que estamos Trabajando De una u otra forma ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí va a colocar AX Que aquí viene siendo El tiempo Y acá va a colocar Lo del eje Y El eje Y viene siendo La distancia Que viene siendo El metro Listo Esto que está aquí X Y Y Así como está aquí Y hace la rayita Prácticamente ya está Hecho ese punto Bueno Luego de eso ¿Qué vamos a hacer? Viene aquí Por último Describe Una función Que al reemplazar Los valores Del tiempo Se obtiene La distancia Que ha recorrido De un automóvil Este proceso No siempre es fácil Tendrás que encontrar El patrón de cambio Y escribir En una ecuación Como quedaría Esto que está aquí No lo vayan a hacer Esto no se hace Porque esto que está aquí Más adelante Usted Aquí vamos a encontrar Un patrón general Entonces Esto que está aquí No lo vayan a hacer Ahora viene Otra forma De representar Una función Es la forma ¿Qué? Gráfica Forma Gráfica Aquí la tenemos Aquí tenemos un ejemplo Una gráfica Y me dicen Represente De forma gráfica Esta función Así de sencillo Bueno mira ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice aquí Llena la tabla Que se presenta A continuación Tomando como base La gráfica anterior ¿Qué vamos a hacer? Cuando es el mes cero La ganancia En millones de pesos ¿Cuánto es? Entonces ojo Voy a hacer yo el primero Y listo De ustedes ahí Tienen que hacer el demás Voy a colocar esto Un poquitico más grande aquí Mes cero La ganancia En millones de pesos Puede ser aquí Más o menos la mitad Entonces la ganancia Es de 100 millones de pesos Aquí yo puedo concluir Aquí es de 200 millones de pesos Mes tres Más o menos la mitad Serían 250 millones de pesos Y así sucesivamente Hasta Que me muestre El mes siete Que me están pidiendo Luego hacemos Vamos a completar lo siguiente Y se completa El siguiente diagrama Sagitar Para los meses Cuatro Ocho Doce Dieciséis Y veinte Mes cuatro Te busco el mes cuatro aquí Cuánto ve la plata Y la coloco aquí Aquí sería Mes ocho Ya Cuatro Busco el ocho O sea que tendría que hacer el ocho Tendría que hacer el mes doce El dieciséis Y el veinte Y le voy colocando el botín aquí Aquí sería el doce Aquí sería El dieciséis Y acá sería el veinte Listo Bueno Ahora aquí Describe La gráfica Verbalmente Entonces aquí voy a Escribirla De forma verbal Entonces ¿Cómo puedo hacerla yo? Decir Bueno Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí Aquí estamos hablando De plata Lo ingreso a una empresa Entonces yo comienzo a decir lo siguiente Los ingresos de la empresa X En el mes cero Fue de cien millones de pesos Luego en el mes uno Aumentó A doscientos Y ya luego En el siguiente mes Aumentó en doscientos cincuenta Y Ya desde ahí en adelante Creo que el aumento fue de tanto O en el mes tres Aumentó tanto En el mes cuatro Tanto En el mes cinco Tanto De esa forma Que ustedes lo van a describir Esa es la descripción De la gráfica O de la función De forma verbal Bueno Luego Viene Luego va a decir ¿Qué función Escribirla En la gráfica? En el Vamos aquí Canon Creo que el dos Listo En el primer directo Yo dije que investigara Las diferentes clases De funciones Y sus gráficas Si no lo ha hecho Investíguelo Y eso es lo que Le va a permitir a usted Saber La respuesta De este ejercicio Listo Entonces vamos aquí Y verificamos Si está ahí Muy bien Para que tengan en cuenta Esa parte Listo Bueno Luego viene Parte tres O sea La tercera forma De representar La gráfica Es por medio De un diagrama sagital Que es el que tenemos aquí Entonces miramos claramente Que son dos círculos Y hacemos las rayitas Listo Dos círculos Y hacemos rayitas Bueno Vamos a mirar acá Y me dice lo siguiente Reescribe los datos Presentados En el diagrama sagital En la siguiente tabla Sencillito Aquí va el 2 Colocamos aquí el 70 Así sucesivamente Vamos a ver Lo que dice acá Lo otro Y Tenemos aquí Bueno Es que esta es una combinación Entre La forma verbal La forma sagital La forma gráfica Bueno Aquí ahora dice ¿Cuál considera? ¿Cuál consideras? En su representación verbal Perdón ¿Cuál consideras? Es su representación verbal Entonces ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a representar De forma verbal Esto que está aquí Pero hay que leer el enunciado Aquí dice En el siguiente diagrama sagital Representa una función Que relaciona El tiempo en hora Con la cantidad de metros Que caminas Horas Tiempo Metro Que camina Es más o menos Como la otra En 2 horas Yo camino 70 metros En 4 horas Camino 140 metros Así lo voy escribiendo Hasta que termine Esa es la representación verbal ¿Cuál es la expresión algebraica? Esta no la van a hacer No No vamos a hacer Esa expresión algebraica Listo Porque ya esto Voy a hacer un directo Perdón, un video específico De esta representación algebraica Como se haría Bueno ¿Qué pasa aquí? Hacemos la gráfica En esta parte Hacemos la gráfica Esta es una repetición De la repetidera Listo Y lo mismo pasa En la forma 4 La forma 4 Que me dice La forma 4 Me habla de una representación Verbal Fíjese Aquí están ya Todas las representaciones Y la representación verbal Es horas Ganancia ¿Qué me dice aquí a mí? Se sabe que Un colombiano Promedio Por cada hora Trabajada Gana 2.500 pesos Realiza un diagrama Sagittal Que de repente Las Las ganancias Del colombiano Promedio Para Las primeras 6 horas Entonces Cada hora Son 2.500 pesos Hagamos la primera La primera hora Son 2.500 O sea que la segunda Sería 5.000 Y así sucesivamente Hasta llegar A la hora 6 Listo Así Una y la hora 6 Listo Bueno Ahora viene La segunda pregunta Y me dice Con el mismo enunciado Del ejercicio anterior Completa la tabla Para las Ganancias 2 Bueno Ya eso aquí Simplemente Lo gana Lo rellenamos Perdón 2, 4, 6, 8, 10 y 12 Y eso mismo Hacemos Aquí ya hacemos La gráfica Que me están pidiendo En este punto Hacemos la gráfica Y acá Me hablan una pregunta Acá vamos a mirar Que me dice la pregunta Y nos dice ¿Qué función se relaciona Con la situación Planteada anteriormente? Ya Entonces aquí vamos a mirar ¿Qué función se puede relacionar? El nombre de la función Dependiendo de la gráfica Si es lineal Si es cuadrática Dependiendo de la gráfica Tienen que investigar Esas clases de función Y vamos A la parte 5 Y nos dice a nosotros La parte 5 Representación algebraica Bueno Esta representación algebraica No la van a hacer Esta parte Yo, John Einson Se la voy a explicar a ustedes En un video Totalmente diferente Listo Eso lo vamos a hacer Esta representación algebraica La vamos a explicar En un video Totalmente diferente Cómo usted representa La función De forma algebraica La del plano cartesiano Si la deben de hacer Esta sí Esta que estamos viendo aquí Si la deben de hacer Y Hacen lo mismo Completan Acá van a hacer En esta parte Hacen En la tabla Y acá hace la representación verbal Y listo Aquí tenemos Nuestro resumen Que lo deben de hacer La tarea Vamos a ver Si la tarea La hacemos o no Dice Muestra es la siguiente función En sus 5 diferentes representaciones No Esto ya lo vamos a hacer después Investigar una función Que La tarea no la hacemos Listo Y resumen Durante Bueno Ya resumen Ya Son cosas más que todo Teóricas Muy bien Jóvenes Los del grado Octavo Eso era todo Porque lo tenía que explicar En directo Espero que Hayan entendido Esta breve explicación Los que le entiendan Preguntarlo Lo más pronto posible No dejemos nada Para el último Les recuerdo Que en la tarde No estoy atendiendo a nadie Únicamente en la mañana Porque en la tarde Estoy calificando Los talleres Listo Para que tengan en cuenta Esa parte Que esté muy bien Y nos hablamos En el próximo Directo O video ¡Gracias!